Bueno, pues vamos con la información local. Por ahí nos comentan que en CBR no se está oyendo el audio. Bueno, pues vamos a checar qué es lo que está pasando. Autoridades municipales anunciaron la presentación de la banda Matute el próximo 16 de septiembre en la concha acústica. Después se llamó Foro San Carlos y ahora se llama Foro San Miguel. Ahí va a ser la presentación de la banda Matute el próximo 16 de septiembre. Sí, las cortesías van a ser en su mayoría para esa parte. Estamos viendo para que se rifen y por ahí se los vamos a pedir como apoyo a través de ustedes, de los medios de comunicación, algunos espacios en el área de butacas. Esos se los estaremos haciendo llegar en breve. Los boletos van desde 385 pesos hasta 1,200. Pero pues va a ser una fiesta, va a ser una noche de bailar, definitivamente. La música de Matute es separarse del asiento y bailar toda la noche. Así que nosotros, como saben ustedes, estamos poniendo a la disponibilidad de empresarios el Foro San Miguel. Y esto se está haciendo a través de una empresa que está asociada con el mismo grupo. De hecho, los que nos contactan a nosotros para coordinar todo es directamente la producción de Matute. Entonces, a la empresa, para que les vaya muy bien, para que vengan muchos minutos más. ¿Sabemos cuál es la venta de boletos? ¿Ya están viniendo los boletos? ¿Ya está la venta en internet? No, es súper boletos. Súper boletos. Sí, estamos esperando el concierto del 16 de septiembre en el Foro San Miguel. Se va a presentar Matute. Como ustedes saben, es un grupo que nos deleita con toda la música de los ochentas en español y en inglés. Que nos va a hacer bailar. Y que a partir de las nueve y media estaremos empezando a disfrutar de la producción. Que además va a ser digital, con mucha iluminación, pantallas. Va a estar, la verdad, muy, muy padre. No se lo pierdan. Es el 16 de septiembre, así que después de la celebración del grito, los esperamos por allá. Desde 385 pesos los boletos, los pueden encontrar en Súper Boletos y en el Consejo de Promoción Turística. Y vamos a tener cortesías para los sanmiguelenses presentando su credencial del INE. ¿Cuántas cortesías son? Son 300 cortesías y vamos a ver. Entonces, ¿qué tienen que hacer para obtener estas? Presentarse en el Consejo Turístico con su credencial del INE. Bueno, ahí está la banda Matute. La banda Matute. Bueno, voy a ir a ver a la banda Matute. El policía de Don Gato se llamaba Matute, ¿verdad? Digo, a los que vivieron esa época de Don Gato. Pero ya, hoy ya son caricaturas de otro tipo. Ya son otro tipo de caricaturas. Pero, ¿ustedes sí vieron Don Gato? No, no, ok. Bueno, Matute, era el policía de Don Gato. Ya les tocaron ahora caricaturas cibernéticas. Ya, ya no son de las de ahora. Bueno, así mismo dieron a conocer que se llevará a cabo la inauguración de la estación del ferrocarril el próximo 3 de septiembre. La misma contará con distintos espacios para detonar el turismo en esta zona del municipio. Pues ya tenemos todo esto terminado y lo estaremos inaugurando el domingo a las 11 de la mañana. Nuestro compromiso fue que este espacio le diera un espacio adicional a nuestros artesanos. Una de las peticiones más reiteradas es apoyar a todos nuestros artesanos que durante décadas le han dado fama a San Miguel de Allende y que generan un número muy importante de empleos. Y la reunión fue presente para eso, para acordar con ellos espacios que ellos van a tener dentro de este centro de exposiciones. Es un centro de exposiciones en donde no solamente estaría ese grupo de artesanos, sino muchos más. Aquí a través de la Universidad de Cerro Colón, lo que se ha visitado, taller por taller. El requisito indispensable para que pudieran estar aquí es que demostraran que tenían un taller funcionando. Normalmente son talleres que están en sus propias casas, en la San Rafa, en la Guadalupe, en la San Antonio, en algunas comunidades. Y todos ellos serán los que estarán aquí. 100% productos hechos en San Miguel de Allende por productores. Lo que le generará también a los turistas y a los saniguelenses la oportunidad de ir directamente con productores, sin intermediarios, a comprar seguramente artesanías a menores precios y esto ayudará a seguir fomentando nuestras artesanías. Lo que pretendemos es que la gente sepa que ahí hay un espacio donde están los productores, como pasa en algunas zonas, por ejemplo, de Jalisco, en Tlaquepaque, en algunos otros lugares, en donde tú vas directamente con los productores. Eso es lo que queremos hacer aquí. Y obviamente, además, estamos ya a partir de este lunes en ocho días, cambiará el modelo de nuestro sistema de camiones turísticos, que ya no van a dar tours únicamente por la ciudad en donde recogen a la gente en un lugar y la dejan en el mismo lugar, sino que ahora se convertirá en un modelo como PON-COPOF. Este modelo como PON-COPOF, como base en la Ciudad de México y en muchísimas partes del mundo, lo que hará es que te podrás subir y bajar el número de veces que tú quieras durante todo el día y tendremos paradas muy importantes que apoyarán sobre todo a nuestro comercio. Habrá paradas en el mercado de sanías, habrá paradas los domingos en este sector de exposiciones y en fin, es un modelo que va a ayudar a mejorar la movilidad de la ciudad porque los turistas se podrán transportar en él de un lugar a otro, en lugar de sus propios vehículos y dos, ayudará a fomentar el comercio y la economía de la ciudad porque el problema hoy es que solamente tienen básicamente alguna parada en un lugar muy específico y no generan consumo al no estarse parando en muchos otros lugares. Ayer precisamente tuvimos ya el acuerdo definitivo con el Instituto Movil del Estado para este proyecto y esto va a ayudar mucho a este centro porque ahí llegarán todos los domingos, todos los términos turísticos. Bueno, pues a esa zona, qué gusto, se ha trabajado mucho ya en esa zona y bueno, pues finalmente otro lugar de esparcimiento para los sanmiguelenses y para la gente que viene en el turismo allá donde está la estación del tren. ¿Quién lo fue a poner un peso abajo de donde venía el tren para que lo apachurrara el tren? ¿Usted nunca fue? ¿Nunca fueron a poner pesos ahí en el tren? Ay, digo, es que yo ya digo, si ya nadie hace de esas cosas, entonces qué caray. Entonces ya vivimos otra época, no era puro iPad y puro celular, ya no van a poner sus monedas ahí donde está el tren. Ok, bueno, el día de hoy se llevó a cabo la presentación de lo que será la Feria 2017. ¿Qué va a venir en este 2017 en la Feria de San Miguel de Allende? Bueno, se va a realizar del 22 de septiembre al 9 de octubre. Vamos a ver qué va a haber. Tenemos ya la Feria de San Miguel, que pues tendremos muchos eventos, muchos que estarán en la propia feria, así como eventos que estarán llevados a cabo en el Foro San Miguel, como es cierto que ya platicábamos de Matute. Seguramente tendremos por lo menos uno o dos conciertos más en el Foro San Miguel que estamos por anunciar en los próximos días. Y pues platicarles que la Feria tendrá, como el año pasado decimos, juegos de calidad, circo, un área de comercio, de comida muy importante, donde estaremos subsidiando a los comerciantes sanmiguelenses con descuentos muy importantes, del 50% del costo de cada uno de los locales, para privilegiar y fomentar la economía y el comercio de San Miguel de Allende. El Teatro del Pueblo tendrá un costo de 40 pesos, lo cual incluirá todos los foros mecánicos, el circo y demás actividades que estarán llevando a cabo ahí. Y por supuesto el Teatro del Pueblo, que pues tendrá con esos mismos 40 pesos incluidos, 16 conciertos estarán incluidos con los 40 pesos. Y dos conciertos que tendrán con costo adicional. Bueno, dentro de estos conciertos hay espectáculos de lucha libre, la triple A. En fin, tendremos dos conciertos adicionales que tendrán costos, uno de 100 pesos y uno de 70, que será el día 6 de, viernes 6 de octubre con los plebes del rancho y el día 7 con la tracalosa de Metraray. Son los únicos dos que tendrán un costo adicional. Cuando vaya la gente a la feria en el día o en la tarde no tendrán que pagar los menos 40 pesos. Si van al concierto tendrán que pagar a partir de un hora de la noche 70 y 100 pesos. Son costos muy accesibles. Y tendremos, como lo hicimos también el año pasado, cerca de 10 mil cortesías que incluirán no solamente la entrada a la feria, sino el transporte. Iremos por la gente a sus colonias y comunidades. Y la comida, que se les dará un box, lonche a cada una de estas familias, lo que implicará un ahorro muy importante. Y sobre todo, implicará que todos tengan acceso a esta que es la feria para las y los sanmiguelenses. Que nadie se nos quede de ir por falta de presupuesto o de recursos económicos para hacerlo. Les platico un poco el programa. El 16 Batuta en el Foro San Miguel. El 22 estará el Grupo Brindis. El 23 de septiembre la maquinaria norteña y la energía norteña. El día 24 estará Trono de México y Vapor Chicano. El día lunes 25 tendremos la Lucha Libre AAA. El día martes 16 tenemos un grupo de rock and roll, Lira and Roll se llama. El día 27 miércoles tendremos a Los Primos MX. El día jueves 28 tendremos a Fidel Rueda. El 29 a Los Recoditos, un gran grupo. El 30 a Los Cardenales de Nuevo León. El día primero a Los Ángeles Azules junto con una orquesta sinfónica, según el espectáculo de realidad sin duda. El día lunes 2 tendremos a la CMLL Lucha Libre. El día martes 3 a Conjunto Nube y Los Rugar. El miércoles a Internacional Caminantes y Viento del Sol. El día 5 a Grupo Duelo. El viernes 6 a Los Plebes del Rancho de Arel Camacho. El día 7 a Banda Tracalosa, Monterrey. El 8 a Bronco. Y cerraremos el lunes 9 con la Sonora Pura de Romita. Este será el cartel de la feria. Y adicionalmente a esto tendremos varios eventos adicionales que tendrán que ver con cultura, eventos como el ballet forclórico de la Universidad de Guanajuato, eventos de danza artística, varios eventos que se llevarán a cabo en el Teatro de la Baja de la Peralta. Y por lo menos un concierto más que seguramente se llevará a cabo el sábado 23 de septiembre en el Foro San Miguel. Y que estaremos dando a conocer los próximos días. Bueno, pues ya se vienen las ferias patria de la feria. Y bueno, bueno, las fiestas patrias y regionales. Y bueno, pues esa será la feria que tendremos en nuestra ciudad. Y bueno, vamos en sesión de ayuntamiento. Fue aprobado el programa de movilidad municipal. Y se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo de Movilidad. Protesta, cumplir y hacer cumplir. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La del Estado de Guanajuato. Así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que este honorable ayuntamiento les ha conferido. Yo, mirando en todo tiempo por el bienestar de la Nación, del Estado y sobre todo, del municipio y de todas las ciudades miguelenses. Sí, 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 sí. Y si lo hiciera, el pueblo se lo recompensa y si no, se lo demanden. Muchas gracias. Este consejo tendrá que ir a tomar decisiones de la mano del Cabildo. Estamos buscando que todos participemos en mejorar la movilidad de la ciudad. Debo decir que estoy muy contento porque somos, a partir de hoy, un municipio modelo a nivel nacional. Porque seguramente somos el primer municipio que tiene un consejo en donde ciudadanos de la sociedad civil participan en las decisiones que tienen que ver con la movilidad de su ciudad. Esto no lo tiene ningún otro municipio en Guanajuato y probablemente ningún otro municipio de México. Estamos buscando democratizar absolutamente todas las decisiones que tienen que ver con movilidad. Porque es algo que nos afecta o nos beneficia directamente a todos. Por eso hicimos la consulta pública abierta a todos y esto deriva precisamente de esa consulta. Bueno, cada vez, en base a este programa de movilidad que acabamos de aprobar, se irán cerrando más vialidades del Centro Histórico para hacerlo más peatonal. Es parte de los compromisos que tiene el municipio con Lonesco, con Icomos, con el INAH y es parte de lo que está en este programa de movilidad. Menos vehículos, más peatones. Esta tiene que ser una ciudad incluyente y una ciudad en donde todos podamos transitar a través de ella, incluyendo, por supuesto, todas nuestras personas que tienen algún tipo de discapacidad. En todas estas decisiones tendrá que invertirse recursos. El propio Consejo de Movilidad tendrá algunos ingresos que tengan que ver precisamente con estacionamientos en la vía pública, con el manejo del centro de atención a visitantes y algunos otros estacionamientos en las afueras. En fin, habrá ingresos y esos ingresos tendrán que utilizarse siempre para temas que tengan que ver con movilidad y con la infraestructura que esto mismo implica. ¿Este cobre de estacionamiento en la vía pública es para parquímetros? Bueno, parte de lo que está aprobado en la consulta pública, parte de lo que hoy se aprobó en este programa es la instalación en algún momento de precisamente parquímetros en la vía pública para que el que quiera bajar al centro histórico, pues tenga que pagar, el que quiera utilizar su coche en el centro, pague y si no, que deje su vehículo en estacionamientos que están habilitando las afueras de la ciudad, que pague una cuota muy pequeña y que se baje al centro en bicicleta, caminando o en transporte público. Pues un trabajo complejo de la movilidad en San Miguel de Allende, pero que bueno que ya estén tomando medidas para que pues él entre al estudio y bueno pues se vean las formas en que pues el centro de la ciudad y hacia afuera pues cómo va a ser la movilidad, esto pues suena bien y pues que ya haya un reglamento y bueno pues todo esto empiece a caminar y bueno pues esto implica muchísimo trabajo, claro, por supuesto que va a implicar mucha, mucha chamba. Y bueno vamos ahora con Ángeles Cove, ella invita al taller de sanación sin medicinas y meditación que imparte gratuitamente los martes en el Teatro Santana y se va a impartir en el Teatro Santana. Empezamos en abril, yo llegué aquí hace cinco años y he estado haciendo activismo, soy activista independiente, he estado viajando por la República Mexicana los últimos 15 años, nací en 53, cumplo 63, 64 años este año y los últimos 30 años he estado dedicada a desarrollar el pensamiento metafísico para poder dar clases de cómo sanar cualquier cosa a través de la dirección mental y el espíritu. Porque ahora todo es con medicinas, con químicos. Todo es con medicinas y es un super negocio, ¿no crees? Ajá, claro, pero tú vas a la época de los abuelos y todos de los ancestros, los mayas, todo esto, ¿cómo le hacían? El primer nivel de mi curso habla de cómo crear escenarios de salud y si tienes toda la razón, cómo regresar a lo orgánico, cómo regresar a hacer todo en el fuego de la casa, cómo no tenemos que cocinar todo y balancear, pensar en el triángulo de nutrición. Ese es el primer paso del curso y cómo respirar, porque en el colegio nos enseñan de todo, nos enseñan sobre historia, literatura, matemáticas, pero nadie te dice, respira de esta manera para que te sientas mejor, para que te oxígenes. Y la respiración es una maravilla. Si respiramos correctamente, el oxígeno te desinfecta, te desinflama, te tranquiliza. Entonces también hablamos en el primer nivel sobre respiración, sobre pensamiento positivo dirigido a lo que tú quieres crear en la vida y nutrición, le dedicamos un rato totote. Pero el sistema que yo llevo es un sistema español que se llama de espiral. Entonces cada vez que hay una clase, yo recapitulo y subo, para que toda la gente que llega por primera vez se integre y sepa de qué estamos hablando. Y si están muy interesados, yo doy la recapitulación impresa, para que tú puedas tener una cosa en una hojita y puedas reflexionar en tu casa. Y me abro para tener asesorías individuales también. Y lo hago sin costo, porque creo en la igualdad social. Y creo que ya estuvo suave en México, de las clases sociales, y que todo lo que es bonito y lo que es lindo es para la élite y aquí para los gringos. Los mexicanos nos merecemos lo mejor. Y la gente vulnerable necesita ir a las cosas padrísimas sin costo. Oye, porque a mí me da mucho coraje que todo cuesta. Entonces, los que tienen lana... O sea, el conocimiento es para los de la lana. Sí, eso me parece injusto. Y aquí tenemos en México eso de las clases, que me parece que los propios mexicanos tenemos que cooperar con nuestro granito de arena para dar un balance y que la gente que no tiene tanta lana tenga la información adecuada para generarse escenarios de igualdad social y luego tener opciones con libertad y crear lo que quieran crear en su vida. Entonces, yo doy este curso que es de sanación sin medicinas, pero también doy un curso de marketing holístico para que la gente pueda usar los elementos de su entorno y tener marketing. ¿Por qué solamente tienen marketing los que pueden tomar un diplomado? La señora de la esquina que quiere abrir una tiendita tiene que tener marketing para la tiendita. Y aquí en San Miguel tenemos muchísimas cosas que son elementos naturales para reciclarse. Estas cosas básicas preliminares para sentirte mejor las hablamos durante cuatro meses. Pues ahí está en el Teatro Santana, la verdad es que hay que echarnos la mano y bueno, pues ahí es una de las opciones para que lo de adentro esté bien y por supuesto lo de afuera estará mejor. Y bueno, pues cambiando de tema, personal del Cerezo invita a los interesados a ser custodios, a ser custodios de seguridad y que se acerquen a presentar solicitud ya que cuentan con vacantes en lo que todos conocemos como el Cerezo. Pero bueno, vamos a ver la información. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario pues está convocando al personal para guardia de seguridad penitenciaria. Estamos en ese proceso, es los 365 días del año el proceso y pues bueno, ahorita estamos en ese momento para recibir a toda aquella persona que desee formar parte de nuestra plantilla de personal. ¿Tienen que ser hombres o mujeres o solamente hombres? Hombres o mujeres, cualquiera puede participar en el proceso. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, mire, los requisitos son muy simples. De hecho, nada más tienen que tener la edad de 20 a 35 años. La escolaridad es mínima que tenga secundaria con certificado, sexto e indistinto, como ya comentamos, y que no haya pertenecido o pertenezca a alguna corporación policial, ya sea policía o tránsito. Y en el caso de hombres, tienen que tener la cartilla liberada, la cartilla militar. Que aquí no estaba como requisito, pero bueno, pues también es un dato importante. Si no tiene cartilla liberada, bueno, pues posiblemente no tenga oportunidad de participar. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Bueno, pues hay dos vías. Puede ser directamente con nosotros, directamente al área de recursos humanos de aquí del Cepreso de San Miguel de Allende, en un horario de 9 a 4 de la tarde. Se reciben los requisitos, igual en su momento, si falta alguno, pues bueno, se da la oportunidad para poder recabar lo que pudiese faltar. Y pues bueno, de ahí ya iniciamos el proceso, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos. ¿Pero dónde se encuentra esta institución para poder acudir? Ok. Estamos en la salida a Querétaro, en kilómetro 1.5, y como mencionamos, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. Ahorita, pues bueno, ya hay un cambio, es Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Miguel de Allende. Es denominado ahorita ya como Cepre-Reso. Cepre-Reso. Ajá, Cepre-Reso, así es. Muy bien. Pues ahí está la invitación, ¿a partir de qué horas? A partir de las 9 de la mañana estaremos atendiendo los de lunes a viernes. Pues ahí hay la oportunidad, hay vacantes para personas que quieran ser custodios, ahí en el Cepre-Reso, Cepre-Reso. Bueno, pues era lo que era el Cerezo, así todo el mundo lo conocemos como el Cerezo. El Cherry Hilton, el Cherry Hilton. Bueno, pues usted quiere, ahí en el Cherry Hilton, el Cerezo. Bueno, pues ahí hay vacantes para custodios, si usted quiere trabajar. Bueno, pues hay vacantes ahí en lo que todos conocemos como el Cerezo. Y bueno, vamos con Alan Álvarez, Alan, perdón, Alan Álvarez es director de Protección Civil. Da recomendaciones para los peregrinos que salen el día de mañana. Miles, miles de personas se van hacia Comunfort. Estamos, ya tenemos un programa muy bien establecido en coordinación con las diferentes dependencias como son Cruz Roja, la Policía Estatal de Caminos, la propia Unidad de Protección Civil, tanto de San Miguel de Allende como de Comunfort. Las recomendaciones que les estamos haciendo a los peregrinos ahora con el cambio de clima que se dio ahorita y los pronósticos que tenemos igual para el día de mañana con la lluvia, pues que vayan perfectamente abrigados, que lleven su impermeable, que lleven gorro o que lleven cachucha, lentes, que lleven algún bastón precisamente para caminar. Caminar al costado de la vía, respetar las indicaciones de la autoridad. A los automovilistas pedirles paciencia, sobre todo a quien va a viajar a las ciudades Celaya el día de mañana temprano. Vamos a tener congestionamiento vial y gente caminando sobre la carretera hasta Comunfort. Hay un cruce que se da a la altura de Rinconcillo de los Remedios, donde vamos a estar apoyados por la Policía Estatal de Caminos para frenar precisamente a los automovilistas. Durante la etapa de este cruce, más o menos por ahí de entre las 11 y 12 del día, estamos entregando la peregrinación a Comunfort. Pedirle también a la gente que traten de caminar en bloque. Tenemos mucha gente que acostumbra a adelantarse. Para bajar en la comunidad de Calderón hay algunos caminos ya establecidos. Son caminos de terracería. Ahorita con la humedad se vuelven resbalosos. Le estamos pidiendo también si es posible que lleven alguna identificación con un teléfono o nombre de algún contacto por cualquier situación que se pudiera dar. Hemos tenido casos donde alguna persona sufre una caída, sufre un desvanecimiento y no hay forma de contactar a sus familiares. Entonces, estamos nosotros ya preparados para esta peregrinación que sale de la parroquia de San Miguel Arcángel. Empezamos el operativo aproximadamente a las 6 de la mañana para resguardar y estar entregando a los peregrinos en el municipio de Comunfort por ahí de las 12 del día a 1 de la tarde. Bueno, actualmente la carretera de San Miguel mínimo hasta Comunfort es de 4 carriles. ¿De aquí hasta Calderón por dónde circulan? Circulan por el carril normal, por el carril derecho, por el acotamiento, por la cinta asfáltica porque ya no hay otra forma de circular. ¿Y para pasar a Calderón? Los pasamos precisamente por la cinta asfáltica. Ahí tienen ellos un descanso donde se paran a comer en Calderón y entonces es por eso que les estamos haciendo la recomendación de caminar en bloque porque así nosotros es más fácil frenar el tráfico, pasar el bloque de gente y después volver a abrir la circulación hasta volver a conjuntar otro bloque más de personas. Por lo que mencionaste de todas las recomendaciones de impermeables, de cordón, de sombrero y todo lo demás, ¿qué quiere decir que la temperatura va a estar así? Sí, así como ahorita, desafortunadamente el día de ayer en la noche recibimos el alerta meteorológica sobre el cambio de las condiciones de una temperatura muy caliente que estuvimos teniendo durante estos últimos tres días al cambio drástico que se dio ayer a partir de las 7, 8 de la noche con lluvia, con descenso de temperatura, con viento. Entonces, sí estamos haciendo la recomendación a la gente que se vayan preparados sobre todo porque empiezan a caminar muy temprano y las condiciones del clima van a estar como se encuentran más o menos ahorita a esta hora. Bueno, pues mañana muchísima gente allá a visitar a la Virgen de los Remedios en Comunfort. Doña Reme, un saludo, Doña Reme. Bueno, Angie, Angie B.D. dice, no se escucha el canal en CBR, ya lo reportamos a ver si se los componen pronto ahí en Cablevisión Regional. Hola, ¿qué tal, Javier? Dice Miriam Álvarez. Miguel G. Córdoba, que no, no se acabala para nada con los sueldos. Caray, pues sí, no se acabala para nada con los sueldos. Alzab. Hola, Javier, me gusta mucho tu programa y qué bueno que ya hay un consejo de movilidad. San Miguel está progresando muy rápido. Saludos a mi abuelita. Doña Gudelia, ¿hay de las Gudelias allá de Atotonilco? Bueno, a ver si es de las Gudelias de Atotonilco. José María Ríos, ¿qué diferencia de gobierno en comparación del anterior? Y muchas gracias, Javier, que aunque un poco lejos por medio de estas transmisiones me va a sentir que estoy en mi bello San Miguel. Ah, pues qué gusto, José María Ríos, aunque estén muy lejos de San Miguel, que puedan tener el contacto con lo que pasa en nuestra ciudad. Y bueno, vamos con Alan Álvarez. Da a conocer que ya se trabaja en el operativo para las fiestas patrias y regionales en conjunto con Seguridad Pública y Tránsito Municipal debido a los más de 200 eventos que se llevan a cabo en estas fechas. Ya tenemos todo el operativo del mes de septiembre en coordinación la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil con todas las dependencias. Ya tenemos confirmados varios eventos, sobre todo los apoyos a los gritos de independencia en las comunidades. El día 13 tenemos la carrera simbólica y ese mismo día también tenemos la carrera de la... ¿Cómo le pusieron a la nueva? No, la de los jovencitos. Es la nueva... una carrera que se instituyó también precisamente para evitar unas diferencias que hubo porque corrían menores de edad en la simbólica y entonces tenemos eso. El día viernes tenemos... iniciamos técnicamente con el informe de gobierno y de ahí ya no paramos hasta el 6 de octubre que terminan las actividades. Son aproximadamente 230, 240 eventos durante todo el mes de septiembre en el cual ya estamos preparados el personal de Protección Civil, el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Tránsito Municipal para resguardar y salvaguardar todas estas festividades del mes de septiembre. Días antes de los eventos fuertes como son Grito de Independencia, Alborada, Inicio de la Feria, Entrada de los Súchiles, con mucho gusto estaremos aquí dando recomendaciones, invitando a la población que disfrutemos de manera tranquila y ordenada estas fiestas. Bueno, pues, ay, sí se vienen muchos, muchos eventos en estos días y bueno, pues, hay que tener cuidado. La verdad es que, pues, todo esto, pues, provoca, con todos estos movimientos, pues, puede haber accidentes, algunas otras situaciones. Así que, bueno, pues, ojalá, ojalá que usted se ande con cuidado en estos días por proteger, por protegerse usted mismo. Así que, pues, así como Protección Civil nos echa la mano, pues, viendo que todos tenemos mejor cuidado, nosotros también hay que cuidarnos más en estos días. Gracias, que qué gentío, qué gentío con las fiestas patrias y regionales. Ya, y el Día del Grito está, pero tremendo. Oiga, Jesús Ibarra invita a la presentación de la obra de teatro Conferencia sobre la Lluvia, que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el sindicato. Venimos a invitar a todos los radioescuchas a la presentación de una obra de teatro que se llama Conferencia sobre la Lluvia. Este es un esfuerzo que está haciendo el sindicato junto con la Compañía Nacional de Teatro de la Ciudad de México y la Escuela de Naciones Unidas para traer esta obra de teatro que es del autor mexicano y periodista Juan Villoro Conferencia sobre la Lluvia y, bueno, es una obra de teatro con un solo actor que es el actor Arturo Beristain que, bueno, a las personas que les gusta el cine lo recordarán por películas como El Castillo de la Pureza o La Otra Virginidad por allá de los años setentas y varias telenovelas también salen, ¿no? Entonces, se presenta este sábado bueno, no este, sino el siguiente sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche en el sindicato es una obra que trata sobre un bibliotecario que va a dar una conferencia sobre la relación de la lluvia y la poesía pero olvida sus apuntes y entonces empieza a improvisar y empieza a hablar de su propia vida y de la relación que tiene con los libros entonces, es una manera de acercar al público a los jóvenes, sobre todo a los libros, al teatro y a la cultura en general es una obra muy interesante Juan Villoro es un importante periodista y escritor mexicano se presenta a las 7 de la noche ¿Cuánto dura la obra? Dura aproximadamente hora y media no más de hora y media ¿Y el costo tiene algún costo? Tiene un costo, sí es realmente un costo muy económico 180 pesos y es un esfuerzo que hacemos para poder traer este precio una obra de este calibre pues en la Ciudad de México costaría 300, ¿no? Pero con la ayuda de varios patrocinadores de aquí de San Miguel podemos dar este precio para que la gente pueda acudir a esta obra Bueno, pues ahí está disfrute de esta obra que, bueno, pues en San Miguel tenemos muchas cosas que podemos acudir pero bueno, a veces lo desaprovechamos y bueno, vamos ahora con el servicio que da el doctor Eladio Sánchez y Manuel Huerta comentan cómo están trabajando con la unión de usuarios y contribuyentes para apoyar a ciudadanos que tengan problemas con los cobros de la luz del... ¡ay! el cobro de la luz cada que nos llega el resuelto de la luz queremos llorar casi, ¿verdad? el agua y el predial Habíamos propuesto que teníamos unos horarios para estar ayudando a la gente sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad los problemas que tienen también a la gente de predial o del agua el agua potable el agua potable hay algunos problemas y nosotros lo seguimos ayudando esta ayuda la estamos haciendo desde el año 2000 antes lo hacían otras personas Pachita me deja una escritura la escritura pública para que con ella sigamos colaborando y seguir haciendo las credenciales pues realmente ahorita ya ya no tienen vigencia porque ya fue nueva mesa directiva y nada más tenía vigencia para un año o dos años ahorita ya lo estamos haciendo de dos años vamos a credencializar a todas las personas que se acerquen con nosotros porque pues hay varios problemas en San Miguel ahorita nos han dado muchas quejas del centro de la ciudad que ha habido cortes de su energía eléctrica algunos comercios y como les dan sabadazo pues pasan sábado y domingo con problemas luego le tardan más en reinstalar para eso pues nos hemos abocado sobre todo queremos hacer puntuales que les hemos dado unos horarios unos horarios que eran martes y jueves a veces no podemos ayudarlos que es en domingo o a la hora de comer o a la hora de la noche que ya se desocupan que sepan que si los vamos a ayudar y ahora vamos a hacer una variante ahora el señor Manuel Huerta que tiene muchos años ayudando en la plaza cívica él se va a encargar exclusivamente de lo que es la comisión federal de lexidad los problemas que se presenten de la comisión como es a veces cortes como es a veces que no les instalan sus medidores él les va a explicar pero si volvemos a insistir la nueva mesa directiva integrada por su servidor como presidente como secretaria la licenciada Angélica Vázquez Romero como tesorero el señor Manuel Huerta vamos a seguir ayudándolos nada más que nosotros tanto la licenciada Angélica Vázquez Romero y su servidor el doctor Eladio Sánchez vamos a estar ayudándolos principalmente en los problemas prediales en los problemas del agua el agua potable que hay veces que están alterados no es que exista nosotros querer estar en contra de las autoridades al contrario al contrario cuayu vamos nada más que ustedes saben quien nos escucha y quien nos está viendo que hay ocasiones que van a la comisión o que van a ver lo de su predial o que van a ver lo del agua y les dicen no pues ustedes aquí deben esto y punto a veces si hay algún exceso de las personas pueden estar fastidiadas o algo y para eso intervenimos nosotros la unión de usuarios y contribuyentes de San Miguel de Allende que estamos a sus órdenes y bueno pues a través de los medios que ustedes nos han facilitado hemos dado a conocer un número de teléfono un lugar donde hemos estado atendiendo a las personas ya de de varios tiempos aquí en el centro de la ciudad en los problemas de comisión federal de electricidad son muy frecuentes el viernes pasado se estuvieron haciendo realizando bastantes cortes aquí en la zona centro inclusive en su mayoría áreas comerciales ¿verdad? supuestamente encontraron anomalías supuestamente veían que estaba mal por ahí los consumos y que no coincidían con los recibos entonces o con los medidores entonces ahorita pues nos enteramos de las personas que han acudido con nosotros pues para tratar de intervenir con estos casos llegan les cortan la luz en el viernes como lo decía aquí el doctor Eladio y efectivamente pues ya es el sabadazo el fin de semana que se quedan sin servicio y luego pues son cantidades desorbitantes son muy elevados los cobros que llegan entonces este por eso estamos atendiendo en la plaza cívica de 2 a 3 de la tarde de lunes a sábado ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!